El Ministerio de Salud y Protección Social Y hacer unos comentarios también sobre las cosas que aquí se discutieron Y quiero comenzar con, si se quiere, una suerte de declaración de principios Yo veo como una de las labores primordiales, tal vez preponderantes del Ministerio de Salud y Protección Social La labor de promover las políticas públicas, las decisiones públicas basadas en la evidencia Así le corresponde a un Ministerio de Salud, sobre todo, hablando por ahora en términos más generales Dado el clima intelectual en el que se toman decisiones en este sector Para nadie es un secreto, basta un conocimiento casual de la medicina moderna Para encontrarse rápidamente que hay una brecha, un abismo casi En muchas nuevas tecnologías entre el valor y el precio Que hay una crisis de la evidencia Y por lo tanto, la toma de decisiones basada en la evidencia es fundamental Para cualquier Ministerio de Salud y Protección Social Así se toman decisiones, por ejemplo, para la inclusión de medicamentos Y nuevas tecnologías en los planes obligatorios de salud No hay otra manera Tenemos que consultar la evidencia y hacerla de manera objetiva, de manera estricta Así se toman las decisiones, por ejemplo, para el control de precios de medicamentos Nos detenemos con base en esa evidencia Definir algo que no es fácil Cuáles son los mercados relevantes y cuáles son los medicamentos que vamos a comparar Así se toman decisiones y lo hemos promovido más que cualquier otro país de la región Por ejemplo, en el uso racional Las guías de práctica clínica que ustedes pueden consultar en los teléfonos celulares Y que ha venido desarrollando el Ministerio Con la ayuda de Colciencia desde hace aproximadamente tres años Ya tenemos guías de práctica clínica para más de 30 tecnologías Y lo que hacemos en el fondo, y así veo la tarea del Ministerio de Salud y Protección Social Como sistematizadores de esa evidencia Pero si uno quiere estar apegado a ese principio De que tenemos que usar la evidencia para la toma de decisiones públicas A veces hay temas complejos Y quiero señalar dos antes de entrar en el tema que hoy nos concita El país ha vivido un debate que todavía no termina Por ejemplo, con la vacunación contra el virus del papiloma humano El debate se suscitó por unos supuestos efectos adversos ocurridos en el municipio del Carmen de Bolívar Desde el comienzo enfrentamos ese debate público con un único criterio Miremos la evidencia Una vez lo dije en el Congreso de la República y me causó algunos problemas A veces hay que sopesar la evidencia De un lado teníamos un acervo de conocimiento acumulado por 10 o 15 años Y de otro lado teníamos charlatanería de internet Pero en algún momento estaba ganando En la balanza de la opinión pública Esa charlatanería de internet estaba prevaleciendo Y siempre la posición consistente del Ministerio de Salud y Protección Social Si queremos examinar la seguridad de la vacuna contra el BPH Miremos la evidencia Y miremos la evidencia sobre la seguridad Y miremos la evidencia sobre la efectividad De una política que como pocas estaba pensada en la próxima generación En la salud de nuestras niñas 20 años adelante Lo mismo ocurrió hace aproximadamente un mes y medio Cuando la Corte Constitucional nos dice Intervenga al Ministerio de Salud y Protección Social En un tema que es complejo para cualquier sociedad Que es la posibilidad de adopción por parejas gays Miramos la evidencia La evidencia sobre el bienestar, la salud de los niños Su desempeño socioeconómico más adelante en la vida E hicimos una intervención que creemos Terminó suscitando una decisión razonable Por parte de nuestro tribunal constitucional Y así ha sido en este tema Con los funcionarios y con un equipo que tenemos Vamos a participar en este debate Apegándonos a la evidencia Presentemos lo que dice la evidencia Y ese ha sido, dijéramos, un principio Que hemos defendido y seguiremos defendiendo Desde el Ministerio de Salud y Protección Social Muchos de ustedes seguramente no saben Que Colombia tiene una nueva institución Se llama el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud Creado por allá en el mes de octubre del año 2012 Siguiendo las buenas prácticas internacionales Que lo que hace es presentarnos evaluaciones De esa evidencia No sólo para decisiones que tienen que ver con medicamentos Que ese es el principal énfasis y no con ciertos temas Anticipando este debate Hace aproximadamente dos semanas Le dije al subdirector de esa institución El IETS ¿Por qué no hacemos con la metodología que ustedes tienen? Un resumen rápido de esa evidencia Los señores prepararon un reporte Que les voy a dejar aquí Examinaron cuatro bases de datos Doscientos cuarenta y dos artículos Aplicaron después un algoritmo Que fue seleccionando los mejores artículos Y de esos artículos Nos presentaron un resumen en la evidencia Basado sobre todo en siete revisiones sistemáticas De la literatura médica Que tienen que ver con el uso medicinal de la marihuana Y las diferentes patologías Que de alguna manera resumen Lo que ya aquí dijo el doctor Shackleford Hace unos minutos Es una evidencia sistemática Que se enfrenta a una crisis de la evidencia Relacionada no con la crisis de la evidencia En el tema de medicamentos Que tiene que ver con la presencia De intereses comerciales Que están interesados En cómo se presenta la evidencia Sino en la falta sistemática de experimentación Aquí no tenemos todavía evidencia definitiva Y en eso tenemos que ser bastante claros Y transparentes ante la opinión pública Pero la evidencia es clara Y quiero resumirla en tres o cuatro puntos principales No axiomas Pero todavía evidencia en construcción Pero yo creo que es importante Que todos los tengamos en cuenta Primero, yo creo que la evidencia Es bastante clara en decir No hay efectos adversos serios de la marihuana El artículo que hace la revisión más sistemática De estos efectos adversos serios Publicado en el año 2008 Aquí tengo el apellido del investigador Wang Y llega a esa conclusión Después de revisar más de 60 artículos distintos Ese es un primer punto entonces No hay efectos adversos serios Del consumo de la marihuana O derivados de la marihuana ¿Dónde encontramos evidencia más fuerte? Sobre efectos positivos Hay efectos importantes La evidencia ya es casi definitiva En efectos sobre disminución del dolor A pacientes de esclerosis múltiple De artritis reumatoidea De cáncer y demás O sea, hay efectos Hablar de evidencia definitiva Puede ser una contradicción Pero hay efectos importantes sobre el dolor Hay efectos también Ya bastante definitivos Sobre aumento de peso En pacientes de cáncer Y en pacientes de VIH Hay efectos que ya son más heterogéneos Sobre los temas de convulsiones Y epilepsia entre los niños Y hay una evidencia que todavía es frágil Sugestiva No es definitiva Sobre efectos sobre otro tipo de patologías Desórdenes involuntarios Del movimiento Temblores Disfunciones vesicales Y repito El tema de evidencia Todo esto Yo creo que nos lleva a concluir Que tenemos evidencia suficiente Sobre efectos positivos Y evidencia suficiente Sobre no efectos adversos Para hacer lo que hemos venido haciendo Desde el comienzo Y es acompañar este proyecto Por su interés En la salud pública del país A otro debate interesante Que es paralelo En el que uno como ministro De salud y protección social Tiene que ser cauteloso A la hora de meterse en ese debate Porque cualquier cosa que uno diga Puede ser usado en su contra Lo sé por experiencia propia Una y otra vez Pero es El debate sobre cuando uno hace Por ejemplo Comparaciones relativas Sobre efectos adversos De la marihuana Con otras sustancias psicoactivas En el debate que tuvimos En el congreso hace aproximadamente un mes Yo utilicé una evidencia Que ha sido revisada Mirada una y otra vez Yo diría domesticada De toda la forma Fue publicada en The Economist Donde decía Los efectos adversos del alcohol Por ejemplo Son mucho mayores Que los efectos adversos de la marihuana El artículo famoso Ya casi seminal Fue publicado en la revista The Lancet El nombre del autor principal es NUT Con doble T Para no caer en confusiones Y eso causó en el país Dijéramos un debate Interesante Que nos muestra Cómo tenemos aquí Una doble responsabilidad No solamente tomar decisiones Basadas en la evidencia Sino participar En una pedagogía pública De cómo esa evidencia Tiene que ser capaz De influir en nuestros debates públicos Y aquí vuelvo y repito E insisto en ese tema Que es un tema importante Tenemos que ser capaces De mirar esa evidencia Y quiero mencionar Otra evidencia Que también mencioné En el debate público Y lo hago ya Por razones personales Que también es un debate importante Que se ha dado el país Creo que un señor Pascual Gaviria Mencionó ahora Que en el año 1994 Tuvimos la sentencia De la Corte Constitucional Y había un debate interesante Que fue un debate Que impulsó El acto legislativo Creo que es el acto legislativo 02 del año 2009 Y es el debate Sobre los supuestos efectos De esa decisión De despenalización De la Corte Constitucional Sobre el posterior O ulterior aumento Del consumo de marihuana Yo tuve la oportunidad Como investigador En la Universidad de Los Santos En el año 2011 De mirar la evidencia De manera sistemática A ver si uno podía encontrar Alguna conexión causal Entre la despenalización Del año 1994 Y el posterior aumento Que si ocurrió Del consumo De sustancias ilícitas En general Y de marihuana en particular Y voy a resumirles Lo que dice el artículo Resumiendo la evidencia La evidencia disponible No definitiva Apenas indirecta Y subjetiva Arroja muchas dudas Sobre el supuesto efecto De la despenalización De la dosis mínima Ocurrida en 1994 Sobre el mayor uso De drogas ilícitas En el país Las causas Del aumento del consumo No son plenamente conocidas La literatura internacional Al respecto Invita a la modestia Como ocurre Con muchos fenómenos Sociales El consumo de drogas Tiene causas Diversas Que se refuerzan Mutuamente Muchas veces Pequeños cambios Son amplificados Por mecanismos De contagio Y son por lo tanto Invisibles En retrospectiva Ese llamado A la modestia Muchas veces No acompaña Los debates De la opinión pública Que están basados En certezas Certezas Muchamente falsas Entonces yo quiero Resumir Este primer punto Diciendo Yo creo que tenemos Evidencia suficiente Sobre efectos positivos Del uso De la marihuana Medicinal Que nos dejan Tranquilos En el acompañamiento Que le hemos hecho Doctor Juan Manuel Galán A este debate Pero el tema no es fácil Y yo creo que también Tenemos que ser claros Page Siguiendo tu recomendación Aquí tenemos Un doble desafío Que a veces Es contradictorio Hacer las cosas Correctamente Y hacerlas Con sentido De urgencia Y ese doble desafío No es fácil Porque no tenemos Que esconder Tampoco Que hay retos Regulatorios Grandes Que yo quisiera Describir Entre grandes grupos Algunos fueron Comentados También esta mañana Los retos Por ejemplo De cómo vamos A regularizar O controlar La producción La disyuntiva Por ejemplo Si vamos a tener Tercerización O monopolios estatales Eso es algo Que tenemos Que mirar Con cuidado Los retos Los retos Que vienen De la comercialización Y distribución Que tampoco Son fáciles En este caso Donde tenemos Que tomar decisiones Todo ese peso Regulatorio Está en el proyecto De ley En el Ministerio De Salud Y Protección Social O casi todo Ahí tenemos Como ya se dijo También Que revisar Con extremo Cuidado Las experiencias Internacionales También tenemos Que definir De manera clara Cómo se va a hacer La regulación Cuál es el alcance Porque no solamente La regulación De la planta La regulación De todos los derivados Se ha hablado También esta mañana Hay una industria Incipiente Ya en el país De aceites Ungüentos Spray Botas Pomadas Toda esa vaina Y tenemos que Regularlo Y hacerlo bien Y ahí tenemos Que ser capaces De ver Cómo van a participar En esta regulación Tres instituciones Que van a jugar Aquí un papel importante El INVIMA De un lado El Instituto de Evaluación De Tecnologías Ya lo mencioné Y de otro lado Y también de manera importante Por aquí estaba La nueva directora Del Fondo Nacional De Estupefacientes Las plantas Los derivados Y todo Lo que tiene que ver Que tampoco Es muy mencionado En estos debates Con los productos sintéticos Del tetrahidrocannabinol Entre otros Yo creo que Ahí tenemos que ser Bastante claros En la regulación También tenemos Que ser capaces De decir Y aquí se mencionó Tanto por Natalia Como por Page Cómo vamos a pagar Por esto Colombia A diferencia De otros países Que incorporan De manera más o menos Ordenada Aquí nunca hay orden Porque hay consideraciones Éticas Y siempre estamos A la saga Los funcionarios públicos De las decisiones Pero Colombia Pero Colombia Tiene una dificultad Y es que Apenas tenemos Registro sanitario En el país Empezamos a pagar Con recursos públicos Del sistema general De seguridad social Por medicamentos Ungüentos Pomadas De todo ¿Por qué? Porque Vía tutelas Hay que hacerlo Si usted está En Inglaterra Por ejemplo Antes de que el NICE Haga la evaluación De la tecnología No se utiliza Una libra Esterlina De recursos públicos Para pagar Por esas tecnologías Aquí no Aquí apenas tengo Registro sanitario Tenemos que hacerlo Y eso lo tenemos Que hacerlo bien Porque mañana Ustedes lo sabrán Y eso puede Devolvérselos a todos En términos de reputación Si el FOSIGA Empieza a pagar Cientos de millones Primero Miles de millones Después En este tipo de productos Ahí puede haber Una persecución De la opinión pública Esto tenemos que Hacerlo bien Porque vuelvo y repito Recursos públicos Van a ser usados En eso Tenemos que ser claros Para pagar Por este tipo De productos Esos son los retos regulatorios Estos entre otros La Fundación Ideas para la Paz Ahora me lo entregó La doctora María Victoria Llorente Hizo un buen resumen De los siete grandes retos regulatorios Yo creo que esos siete retos Están casi incluidos En estos tres que menciono Y eso hay que hacerlo En un año Según el proyecto O dos años Bueno ya dos años Me deja un poquito más tranquilo Aquí tenemos un reto Grande como sociedad Y tenemos un reto Que es de doble vía Yo creo que Esa reunión Está ocurriendo Por algo que está ocurriendo En el mundo Es que la opinión pública Está cambiando Y está cambiando De manera acelerada Más de lo que nadie Pudo haber previsto Hace algunos años Pero ante esos cambios De la opinión pública Nosotros tenemos que mantener Cierto liderazgo también Pero tenemos que responder Con responsabilidad Y sentido de urgencia Entonces yo simplemente Quiero llamar la atención Sobre esto Una vez se apruebe El proyecto La tarea apenas comienza Y tenemos que hacerlo bien Yo quiero terminar Y este es mi cuarto punto Diciendo a Manuel Que como se lo he dicho Varias veces Cuenta con mi apoyo Irrestricto casi En esta aventura importante Para la salud pública De nuestro país Yo creo que esto lo necesita El país en muchas instancias Quiero hacer un pequeño comercial Esta tarde supuestamente El proyecto va a ser discutido En el Senado de la República Ojalá así sea Yo creo que sería bonita La coincidencia De tener este foro Y tener la discusión parlamentaria O legislativa Al mismo tiempo Y vamos a seguir avanzando Yo creo que Asumiendo estos retos Y termino con lo que comencé Con apego a la evidencia Tanto en las decisiones públicas Como en la pedagogía pública Que es necesaria Para que estas decisiones No solamente sean las correctas Sino tengan un elemento fundamental Para seguir avanzando Y la legitimidad Ante los ojos de los colombianos Muchas gracias a todos Todos por un nuevo país Paz Equidad Educación Gracias a todos los colombianos Gracias a todos los colombianos Gracias a todos los colombianos